¡Uh! Nada, como unas buenas solitas como para despejarme. ¡Uh! Hola. Hola, Shirley. ¿Qué sorpresa? ¿Sorpresa bonita o sorpresa fea? No, no, no. ¿Cómo vas a ser fea? Entonces me has dicho linda. No, tampoco dije eso. Digo que... No, yo... ¿Qué haces acá? Ah, ya me acordé de verdad que me dijiste que tú querías aprender a correr tabla, ¿no? Mira, yo tengo un amigo que se llama Susto García, que para por acá. ¡Susto! ¡García! Le dices que vas de parte mía y te va a cobrar bien barato. Bueno, no le digas nada porque cobra barato siempre. Vine a verte a ti. ¿Ah? ¿Qué te haces el tonto? No, no, no me hago. Es que el agua fría me pone así. Me encanta cómo te pones nerviosito. Pues yo no estoy nerviosito. Si no estás. Ay, Shirley, por favor. Ya estoy bastante grandecito como para tenerte miedo, ¿ah? ¿Y ahora? Shirley, por favor, no juegues, ¿eh? Te molesta que haya venido, ¿no? No, no, no. Para nada. ¿Cómo me va a molestar si... El litoral es de todos los peruanos. No te preocupes. Grace no va a venir. No, no, no. Pero su amiga Margarita aparece de cualquier lugar. ¿Pero qué tiene de malo que hablemos? No, no. No tiene nada de malo que tú y yo hablemos. Pero mejor vamos para allá, ¿sí? Bueno. Sí. Cuidado con la piedra. Ya. Creo que aquí está bien. Nicolás. ¿Dónde me has traído? ¿No te conocí así? No, no, no. Es para que no nos vea nadie. Ya te dije. Margarita aparece de cualquier lado y... ¡Chachilita! ¿Lo viste loca? ¿Un chico tan lindo como tú debe ser acostumbrado a que las chicas lo besen? Bueno, sí. Digo, no. Te recuerdo que yo tengo enamorada. Se llama Grace y es tu medio hermana. Tú no me puedes besar. ¿Y otras chicas sí pueden? Sí. Digo, tampoco. Hagamos algo, ¿sí? Esto nunca pasó. Yo vine a correr mis olitas, salí del mar con mi tablita, me crucé contigo... Y te di un beso. Ay, no es algo tan terrible. Tómalo como un beso de amigos. ¿Qué? ¿Amigos? ¿Besos de amigos, Shirley? Los amigos no se besan en los labios. Si Grace se entera de esto... No creo que un besito te haya hecho dudar lo que sientes por Grace. Pues sí. No, 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 no. Shirley, ese beso no significó absolutamente nada para mí, ¿está claro? Y si de algo estoy muy convencido es que amo a Grace González por sobre todas las cosas, ¿sí? Ay, qué lindo. Eres el chico más dulce que conozco. Si pudiera te daría otra vez. No, 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 Shirley, no, ya no, basta, por favor. Mira, tú me caes muy bien, ¿sí? Pero no me puedes volver a besar. Está bien. Te prometo que no va a volver a ocurrir. Gracias. ¿Ahora me puedes prometer otra cosa? No es necesario. Grace jamás se va a enterar de que le di un beso en la boca a su enamorada. Ay, Shirley, por favor. Habla más bajo que alguien te puede escuchar. Nico, tú y Grace hacen una linda pareja. Es más, quiero que se casen y sean felices. ¿No es tranquilo? Bueno, sí. Tanto escándalo por un besito. Hombre. ¿Ah? ¿Pero por qué siempre me tiene que pasar esto a mí? ¿Ah? Tanto escándalo por un besito. Gracias por ver el video.